Son las 2 am y ya estoy saliendo De camino me queda tu casa La luna está perfecta pa' hacerlo Espero que contestes mi llamada Mala mía, sé que es tarde Es que esta bellaquera es solo contigo Sin que se enteren tus pollas Yo te busco, escápate conmigo Que antes que se levanten, volvemos Antes que se levanten, volvemos Antes que se levanten, volvemos Yo te busco, escápate conmigo Y dile que eres mía desde la superior Tú en mi fantasía y yo en tu interior Pastilla y alcohol, baby, ponte el baby Don't pay me low en tu media luna Mata hasta que salga el sol ¿Qué le pasa a tu mamá? Dile que ella tú fuma y mamá Que desde los 16 jugábamos de mano en tu cama Yo sé que tengo mala fama Pero cuadra con tu hermana Que deja abierta la ventana Pa' que el rey se coma su dama Hello, baby, baja que ya llegué No quería ser infiel y contigo se la pegué Es que esta bellaquera es solo contigo Si quieres lo hacemos suave pa' no hacer ruido Mala mía, baby, es que me enamoré Desataste y volví a echártela adentro otra vez Creo que voy a dejarla pa' irme contigo Prendemote el camino, escápate conmigo, yeah Mala mía, sé que es arte Es que me pongo villaco si hablo contigo Mañana hay un hiper o a robarte Antes que amanezca, escápate conmigo Y antes que se levanten, volvemos Antes que se levanten, volvemos Antes que se levanten, volvemos Antes de las cinco estás de vuelta Pero no va a querer que te devuelvas No te duermas que viene el rescate Antes de que solita te maltrate Voy de camino con fili prendido De fondo tengo teote, pero escápate conmigo No sé si tan bellaca te han tenido Ponte pa' la venganza, yo me vengo contigo Son las dos am y ya estoy saliendo De camino me quedo en tu casa La luna está perfecta pa' hacerlo Espero que contestes mi llamada Mala mía, sé que es arte Es que esta bellaquera es solo contigo Sin que se enteren tus pollas Sin que se enteren tus pollas Yo te busco, escápate conmigo Dini, 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 Mabé La Olandra Alex Gargola Yeah, 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 yeah Alex Gargola Let me tapar this, baby Yo estoy sufriendo los oídos por ese bebé Alex Gargola It's always entertainment Yeah, yeah, yeah Miss you nice, God Miss you nice, God Miss you nice, God Mamacita, ¿qué fue? Yo espero que tú contestes mi llamada Gary Colas Gary Colas Gary Colas